Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Qué sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que el corta sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldiste solo a mí Déjame amarte Como si el amor te hiciera Y aunque no quiera Sin querer no piense en mí ¿Qué importa a ti? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti, para mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la